La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? 90 kilos. ¿Y la mujer cuesta? Pérepo 90. 90 y 90, 80. ¡Malácaso! ¿Puedo ir a buscar un nuevo exo en el 0,80 kilos? ¿No me lo lees antes que me hago algo a la vez? ¿Qué te digo, mami? ¿O te voy a pagar la mujer? ¿Por qué te digo esto? ¡Pues no lo sé! ¿No lo sé? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué te voy a hacer para nosotros? ¿Qué te voy a decir? ¿Eso te voy a decir? ¡Preces la hija! ¡Llígate la hija, y te voy a comer! ¡Vamos, vamos! ¡¿Gracias de que me vengo a comer? ¡No sé qué sé yo! ¡¿Sas que me vengo a comer?! ¡¿No me vengo a comer? Me vengo a comer. El vieres del surasía. Víjame a la que ... el borde de aquí estaba en la llave, y me hicieron y me quedaron y me habían hecho de haber robado. El robado es de dentro, así que es una sojida y se pide ahora con el anticuerpo de aquí. Cuando se veía el abuso, se veía el argueric. Si, si es el primer de esta lista, se va a dar la vuelta. ¿Por qué? ¿O a la esta lista? Uno, uno, se va a ir a la ladera y se quiere la puta. Te daré el verano conmigo en ti, pero en el sky te daré el sky. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Rita! ¡Para! ¡Cala, re! ¡Mere una fadza! ¡¿Quieres que te darás? ¡¿Quieras! ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, dude, soy yo! Y yo, no padre, todo yo quiero. música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Para un saludo? ¿Qué es lo que soy? Yo estoy en el Paquisito. Yo soy el Saludo. Hemos un saludo. Tengo un saludo con Adán. Estaba en una situación con Adán. Una situación en esta situación. Todo el día y trae alsaño. La enclaña o no es un saludo. Tengo una saludo con Guixinada que haya este. Pero he también. Tengo un saludo. Esas talas. Tengo un saludo. Una alraba. un bérs y un promes pero pongo un paré y con un Cíbrío muchas veces ya no entiendo cuando tenía el Buzze tenía la mar few Kípros la hija de una種 de Júrki a la Composite ahora con los Túrkos somos amigos tamam no no estamos con los Túrkos Colos y Bragí y no estamos con miso Colos y no esten juntos y ya que nos deslizamos y ya que nos deslizamos ¿qué es esto? se deslizamos el tóco los piso vléditos y no fue esto quieren que se deslizamos como algo psicológico ¿no es que no es psicológico? si es psicológico el dios no tende a Adam y Eva sino de Adam y el Mitzos y hay que nos deslizamos hay que teniendo hay que empiezo Islamic hay que ajustar la historia hay que afrontar la historia y luego nos dicen que en las 10 años que no los 10 años de él se aceró Moisés sino de él a cerca de él para mí sí que es que el rey es porque el Sákis es difícil y pular. Porque es lo que le llame, es un gran talento. La voz, la capacidad, la voz, la voz, la voz. La voz, la voz. La voz, la voz, la voz. Pero no me voy a ir. ¿Puedes ir? ¿Lo hago? ¡Vamos! 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 ¡Lle! ¡Lle! ¡Gracias! 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 ¡ splitting once! ¡ bang, Taylor Gracias por ver... ¿Habas que se te ha dado el pecado? No. ¿Habas que se te ha dado el pecado? No. ¿Habas que se te ha dado el pecado? No. ¿No tienes que? ¿Para el pecado? ¡El pecado, mi me trajo! ¡El pecado, mi me trajo! ¡El pecado, mi me trajo el pecado! Entonces, estamos ok con esto. Si, con la primera vez, me trajo el personalidad. Y me trajo el pecado. Necesito un segundo agrafe para que no se sienten así. ¡Yo soy yo! ¿Y yo soy yo? ¿Sabes que soy yo? No. ¿Por qué sabes yo que eres así? Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. ¿Y tu haría un poco, mi trajo? A, no. ¿Y si, si. Si, si. Si, si. Si, si. ¿Vara a hacer con los cortesos de mis través? Si, si, si. Espere el tejo. Esos para trato. Si, si. Espere el cartero. Fue un poco más. Si, si. ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si. ¿Era un taratoしく? Si, si. Si. Mi trajo el cartero. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿El cargador es el cargador? 150.000 ¿150.000 cargador? ¿Listo, ¿es el cargador? ¿Y el cargador es el cargador y el cargador es el cargador de 140.000? ¿Cabas, te daré al otro lado? ¿Eso es el cargador? ¿Ena cargador es el cargador de 150.000? ¿Dios? ¿El otro cargador es el cargador? ¿El cargador es el cargador? Lo que es el cargador es el cargador. ¿Tu cargador? 200.000.000 ¡Más es un cargador! ¿Y esta para ver si te parece? ¿Qué es lo que te queremos? ¿Qué du Beneficio? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Y ahora, señoras y señores, ¡el gran juego! ¡Vamos! 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 ¡Cualespera! ¡Cualespera a todos! ¡Cualespera a Australia! ¡No es esto! No es en Australia, no es. ¡Cualespera a Estados Unidos, en Canadá, en Norte de África! ¡Tenis, hombre, malaca! ¿Cómo me dices? ¡Malaca! ¡Ah, eso es! ¡Cualespera! ¡Cualespera a todo eso, en darle al 1000 a 1000000. ¡Cualespera a todos, en...! ¡Cualespera a todo! ¿Cualespera a todo ese saludo, en la gente? No hay acá. ¡Azul! ¡Azul! ¡No! ¡No, sólo a todo mústamos. ¡Lo haré! ¡Lo haré! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mipos... 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 Mipos...